Los datos generados en la capa de aplicación bajan a la capa de transporte y se encapsulan en lo que es el segmento El segmento pasa a la capa de red y se encapsulan en lo que es el paquete El mismo baja al enlace de datos y se encapsulan en lo que es la trama Esta se convierte en bits en la parte física y se pasa a los ruteadores que le encaminan hacia el host de destino En el host de destino llegan los bits, suben a la capa de enlace de datos a través de la trama Se quita la información de la trama y se obtiene el paquete Este proceso se llama desencapsulamiento Se obtiene el paquete que pasa en la capa de transporte Y en la capa de transporte se desencapsula para obtener el dato que llega finalmente a la aplicación del host de destino ¡Gracias! ¡Gracias!